...mi cargo, en absoluto, mi cargo no se erosiona, están haciendo daño al Barça en todo caso, al Barça si le hacen daño con esto. Nosotros somos plenamente conscientes de que tenemos el mejor club del mundo, tenemos un club que está en todas partes, todo el mundo lo conoce, tenemos unos valores que vendemos, una fundación que está con todos los niños, así que lucharemos hasta el último aliento, porque tenemos que defender este club y el mal nombre que podíamos coger, evidentemente, eso no, seremos implacables. La primera llalada del nuevo esportiu, después de recibir dicha sanción, el peso del Barça en organismos internacionales como UEFA o FIFA es el adecuado, obliga a revisar estrategias, la forma de dirigirse a ellos. El peso del Barça, a ver, nosotros tenemos organismos, la española, la catalana, la LFP, la ECA, la UEFA, la FIFA, estamos en organizaciones internacionales y en cada una tenemos el peso que nos corresponde como club, en la FIFA, evidentemente. La FIFA es una unión de federaciones, nosotros tenemos diferentes representantes en cada uno de ellos, sí, es cierto. El Barça ha hecho que Sandro era una persona con relaciones excelentes en todas partes, que tenía un conocimiento del fútbol, lo he dicho, muchos con nosotros muy grandes, ahora hemos cambiado algunas cosas. Tenía grandes conocimientos de fútbol y ahora hemos cambiado algunas caras, pero eso hace que nos planteemos ciertos cambios ahora, pero eso no significa que el Barça pierda peso. El Barça es un club importante, es un club escuchado, es un club referente. Y aquí también nos miran para coger experiencia, así que no tenemos ninguna duda de que el Barça tiene el peso que debe de tener. Señor Artobeu, Alex Santos de la agencia EFE, abans parlaba de usted que en el seu càrrec, como de president, no estaba erosionado, pero sí que supongo que acepta que ya... Supongo que usted acepta que hay cierto despresticio del Barça en el ámbito internacional. Que salió importante, eh? Y después dearım que podrá fechar individual con el tiempo a la ciudad de Córdoba, como de repente no sea el gran número de branding, que son las reglas dos finales de deleting, ya no son las chicas concretas. Gracias por ver el video. 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 Gracias.